¿Cuál es la mejor App Localizador Familiar? Si bien en muchas ocasiones los padres quieren saber la ubicación de sus hijos, algunos buscan tener un mayor control sobre ellos. Muchas de las apps que funcionan como localizador también cuentan con diferentes funciones de control parental. Todas estas aplicaciones buscan garantizar la seguridad de la familia. Estas son algunas de las apps de rastreo creadas especialmente para las familias. Famisafe. La aplicación suele ser utilizada por padres que buscan controlar y rastrear a sus hijos, ya que pueden hacerlo en tiempo real, así como conocer el historial de sus lugares visitados. Con Famisafe se puede establecer zonas seguras y la app enviará una notificación cuando el teléfono objetivo haya llegado a destino. Puede utilizarse para saber si los niños llegaron a la escuela. Cuenta con funciones de monitoreo y supervisión de páginas web, apps y hasta se puede restringir su uso. FindMyKids. Esta aplicación de control parental tiene muchas de las funciones que los padres buscan, como la geolocalización en tiempo real y un historial de ubicaciones. Además, una señal de llamada en caso de que el celular esté en silencio. Incluso se puede supervisar y restringir el uso de diferentes aplicaciones y redes sociales en el dispositivo. ESET Parental Control. Ofrece un control y restricción de aplicaciones, videos y páginas web, permitiendo introducir un filtro para tener una navegación segura. Una de las funciones destacables de esta app, además de la geolocalización, es que permite proteger la batería del dispositivo objetivo para evitar que se quede sin batería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!